...del Festival de Málaga Cine Español, con todos ustedes, Mabel Lozano. Buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a la sección oficial del Festival Málaga Cine Español. Podemos decir que para David Márquez, el director de la cinta que vamos a ver a continuación, su vida cinematográfica y su carrera como director ha transcurrido paralela a nuestro Festival de Cine. Sus dos primeras películas se estrenaron aquí, en la sección territorio latinoamericano, y en el 2011, en Fuera de Juego, su película se estrenaba aquí, igualmente en sección oficial. Esta noche viene a presentarnos su nueva cinta, Dioses y perros, un drama romántico con Hugo Silva y Megan Montaner como pareja protagonista. La acción se desarrolla en el barrio de Vallecas, donde estos personajes van a sufrir, pero van a sufrir como la vida real, con muchos claros y con muchos oscuros, con mucho drama y con mucho humor. Para hacer esta película Silva ha tenido que prepararse muy duro, porque encarna el papel de un ex-voceador. Su vida se llena de claros cuando aparece una maravillosa profesora que viene a poner un poco de luz a la vida del personaje de Silva. Es un placer, como siempre, presentarles sobre el escenario del Teatro Cepates al equipo de la película, encabezada por Kiko Martínez, el director David Marqués. Hugo Silva, y ahora vamos a tener su componente Edo González, el día de la película.